¡Bien! ¡Llamaco! No hay quien ríe como llora Chabel No, 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 estoy con la mía, pero estoy con la mía Noche de boda se llama, me parece ¿Cómo es la canción? ¿Cómo es la canción? Uy, no, no, disculpen, ¿eh? Todos, del 1 al 10 No me viene, no me viene, me va a venir A ver si producción me ayuda ¿Eh, Chabela Vargas? Sí, no, en realidad, ¿cómo es? ¿La Llorona? No, a ver, ¿cómo es? La que más bajaron Guille me mira como diciendo, no te puedo ayudar No, pero viste como te quedás con algo en la cabeza No hay quien ríe como llora Chabela La que canta Sabina, que le canta a ella ¡Eh, nadie la sabe! ¡La sabe ahí! ¡La sabe ahí! ¿Cómo, cómo, señor? ¿Cómo, señor? Esperá, ¿eh? Allá, allá arriba, ¡eh! Dale, alcanzale, tirale un micrófono ¿Cómo es? Decime acá ¿Eh? Acá, decí, decí Gritá, gritá que se escucha Más fuerte El bulevar de los sueños rotos de Sabina Por el bulevar de los sueños rotos Vive una dama de poncho rojo Pelo de plata y carne morena Mestiza diente de lengua libre Gata valiente De piel de tigre Como de llana de luna llena ¿Cuánto le ponemos? ¿Eh? ¿Cuánto le ponemos? ¡Uy, qué hijo de pongo! ¿Cuánto me pone? ¿Cuánto le ponemos? ¿Cuánto más o menos? Cuatro, ¿sabés cómo me saco un cuatro, no? Pero esa era la canción ¿Quién pudiera reír como yo era Chabela? ¡Cuánto le ponemos! Al vejo